El Máquina Celeste Se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho Espero que no defrauden Estos son los 11 para la Máquina Celeste de la Cruz Azul Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo Dos puntos situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación Al igual que su rival es un 4-4-2 bastante convencional Bueno, como los dos forman de la misma manera A ver quién se lleva el gato al agua Y nos metemos ya con el partido Arranca el compromiso Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido Montaño Charlie Rodríguez Como el banando, ni lo metió ese pase Casi, mirá la quetería en el fuera de juego Yo no sé qué tanto discuten, Mario, para mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Vega Pase bastante peligrosa Lorenzo Farabelli Charlie Rodríguez Montaño Giacomakis Esa pelota es buena, cuidado Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Bueno, la tribuna lo cantaba En el banco ya salió Ha tocado la pelota con las manos Falta Se ha quedado muy bien con la pelota Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Esa pelota Maravillosa la extensión de la arquera Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Llueve el córner al centro del área Esto es penal, pero clarísima la mano Puede ser muy buena esta acción del penal Voy atajada, sacado en penal, que no era fácil Les Lueve Tiro de esquina justo al corazón del área Pierde la posesión A ver si logra aprovechar el espacio Más pegadito en la raya Y ahí va el pase atrás Esto lo gritamos Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Se ve en el tiro de esquina al área Ahí va despejando Ahí le entrega de nuevo ¡Mereces! ¡Qué buen bloqueo! Ha tapado, pero hay peligro aún Esta puede ser una jugada fundamental en el partido De este córner se pueden adelantar ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Se termina el peligro con esto Atento que se viene Ha sido una mano más grande que una catedral Clarísimo penal ¡Ay de expectativa enorme con el disparo! ¡Ahí se encontró con la pelota! ¡Tapó el penal! Se la jugó Y acertó Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Y ahí se viene el renciazo ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque Valor interceptado No han completado la jugada Avanzan y con buen movimiento colectivo Buena tarea la del guardabita ¡Buena tarea la del guardabita! ¡Charlie Rodríguez! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! ¡Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella! A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol ¡Gran acción para recuperar la pelota en su área! ¡Ahí está! El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está... Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte Llega cortando bien y recupera ¡Charlie Rodríguez! ¡Se pasa la pelota para buscar un vacío! ¡Se viene el disparo! Una brillante atajada y se mantiene el cero en su arco Mario Si hay espectáculo en los delanteros La figura son los arqueros La verdad que está habiendo un partido muy parejo Fernando No se sacan ventaja Y queda mucho por delante La podrá meter por ahí Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se pueden poner arriba Se viene un cambio en este equipo Llueve el córner al centro del área Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio ¡Viga! ¡Viga! Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo Pero la defensa detiene bien el avance Sánchez Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota Cuidado Cuidado que se quita un posible contraataque Atento, buen pase Se viene el gol ¡Ojo! ¡Ojo al camino y avanza! Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Charly Rodríguez Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego ¡Guarda la pelota pasada! Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno Quedan 15 minutos en este partido Otra pérdida de balón Está intentando por el costado Se viene atacando No está solo Acá con este lo ganan Hay peligro en el pase ¡Ojo! Atento que se viene ¡Pega en el polo! Llegó a poner fin al juego Ideal por un centro Fica ¡Buen corte justo a tiempo! Fernando, me parece que la esperanza que teníamos puesta en cualquiera de los dos equipos que iba a marcar la diferencia Vamos a salir, me parece que equivocados La figura de este partido El arco la tiene Señoras y señores En dos minutos se termina todo La puede levantar al medio Una pelota parada ¿Quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Corner al corazón del área Y hasta acá llega la acción No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Y no